Desde la sala de redacción de la prensa gráfica les presentamos las noticias más importantes de El Salvador. El estado salvadoreño podrá acceder a conversaciones telefónicas, mensajes de texto, imágenes, videos, datos y cualquier tipo de información que un ciudadano tenga almacenado en su dispositivo si la Fiscalía lo considera sospechoso de un delito que esté contemplado en ley de delitos informáticos y conexos. Esto se establece en las nuevas reformas que la Asamblea Legislativa realizó al Código Procesal Penal y que fueron aprobadas ayer por el bloque oficialista del recinto legislativo con 63 votos a favor. Además, la propuesta avala utilizar las operaciones de los agentes encubiertos digitales, coloquialmente espías, como prueba en los procesos penales. Además, no se necesitará de la intervención de un juez de instrucción sino que bastará con la de un juez de paz aprobando la escucha o intervención de los dispositivos digitales del ciudadano. Estas reformas se aprueban un mes después de que se denunciara el espionaje digital a periodistas y activistas salvadoreños a través del programa Pegasus. La PNC mantiene custodiada una escena en la cual se presuma hay cuatro cuerpos enterrados en una zona de difícil acceso del caserío Las Huertas del municipio de El Paisnal, en el departamento de San Salvador. Aunque al cierre de esta nota las autoridades no habían brindado mayores detalles, preliminarmente se presume que se trata de los cadáveres de cuatro jóvenes desaparecidos el año pasado a la salida de una discoteca. Este hallazgo se sumaría a las fosas clandestinas encontradas en diferentes puntos del país durante 2021. Además, en lo que va del año 2022 se han reportado más de 70 homicidios en el territorio salvadoreño. Ante los diversos problemas que se han dado al momento de usar la billetera digital Chivo Wallet, el gobierno informó que se ha contratado a la empresa Alphapoint para enfrentar los inconvenientes que sus usuarios han tenido desde su lanzamiento. Hasta la fecha, se desconoce por cuánto fue contratada esta empresa estadounidense, cuáles son las funciones que desempeña y desde cuándo se estableció un acuerdo, pero se mencionó que ha facilitado millones de transacciones en la Chivo. Largas demoras en las transacciones, inoperatividad por estar en mantenimiento, saldos que desaparecen e incluso registro de cifras negativas son algunos de los problemas que han reclamado usuarios de la billetera. Por su parte, la empresa Atena Bitcoin que opera los cajeros automáticos de Bitcoin y proporcionó la infraestructura tecnológica de la billetera Chivo abandona el mercado local sin especificar las razones de la rescisión del contrato. En 2021 se presentaron denuncias de más de 800 salvadoreños que fueron víctimas de su plantación de identidad en la Chivo. A la fecha, ni la empresa ni la fiscalía afín al gobierno han informado sobre las acciones realizadas al respecto. El exdiputado Josué Godoy y otros miembros que formaban parte de la Juventud de Alianza Republicana Nacionalista Arena en Santa Ana se sumaron a la lista de personas que renunciaron al partido tricolor en las últimas semanas. Aseguraron que su renuncia no responde a compra de voluntades y que la decisión se debió a la falta de liderazgo en la dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional Coena y falsas renovaciones dentro del partido tras los resultados electorales del 2021 en los que perdieron la mayoría de escaños. Agregaron que esperaban que personas del Coena renunciaran y que se les brindara espacios a más jóvenes con ideas de renovación. Hasta la fecha, más de dos decenas de militantes han dejado las filas de arena. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo.